Es un modelo lo que está sucediendo, parece algo pequeño, pero es un modelo de lo que debe ser la nación, el país, integrarnos. No podemos seguir trabajando aislados. Cada quien desde su negocio, desde su oficina, obviamente que tiene que poner un grano de arena, pero eso tenemos que juntar y ustedes hoy están haciendo eso, bonitas palabras, bonitos reconocimientos, qué bonito que esto se haga en vida, es que ya cuando uno se va, ¿ya para qué los reconocimientos? Cuando uno está joven, cuando uno está con los hijos, con la familia, muchas gracias de verdad, en nombre de toda nuestra empresa ganadera, mi padre que está desde hace 14 años, que nos dejó, nos dejó un legado que nos ha tocado duro, duro, con el hombro fuerte, firme, se nos quiebra la voz, pero ahí estamos y seguimos con ustedes. Muchas gracias, de verdad, lo recibo con mucho aprecio de toda nuestra familia, gracias. Gracias.